cuando termina el periodo o el mandato. Por ejemplo, en mi página web, yo tengo mi declaración de bienes, de intereses. Ah, qué interesante. La declaración de bienes de mi señora. O sea, lo importante es cómo ser capaces de producir... Confianza. Confianza. Eso es lo importante. Y yo diría que los fenómenos de corruptela y corrupción hay que enfrentarlos decididamente. Y eso a veces falta. Y la corruptela se da también cuando no somos suficientemente eficientes. Por ejemplo, yo voy a mencionar dos temas. Cuando no hay un mínimo estudio para iniciar políticas públicas de envergadura. Por ejemplo, estoy hablando del Transantiago o EFE, Ferrocartería del Estado, donde se gastan miles de millones de dólares. donde no hay un estudio acabado y una seriedad para comenzar una política pública transformadora. Pero yo, si me permiten un segundo... Sí, por supuesto. Marc habló de que Chile le ha ido ganando la batalla a la pobreza. Y la pobreza dura. Y yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque la única canasta que no se ha reajustado desde el año 88 es la que mide la pobreza y la indigencia. Hoy día se es considerado indigente si una persona gana menos de 23 mil pesos per cápita mensual. Y se es considerado pobre. Para los efectos estadísticos se gana menos de 46 mil pesos per cápita mensual. Por tanto, si uno hiciera ese análisis y uno reajustara esa cifra, tan solo con el IPC, hoy día podríamos llegar a una cifra desastrosa. El 30% de los chilenos está bajo la niña de la pobreza. Y es un tema complejo. Entonces, es fácil decir que se está ganando la lucha de la pobreza o la indigencia cuando tú tienes una canasta congelada desde el año 88. Yo quiero decir acá, siendo oposición, que la presidenta Bachelet ha focalizado dos grandes políticas públicas que son de envergadura. Una, la reforma previsional, que es una reforma de Estado. Yo creo que la presidenta va a ser recordada por esta reforma. Bien. Y la segunda, la cobertura perescolar. Y es bueno que, estando en la oposición, reconozcamos también las cosas buenas que se hacen. Yo creo que la presidenta Bachelet por estos dos hitos va a ser recordada. Bien, bien. Sí, ok. Y que van a dar la decisión, de alguna manera, de disminuir las brechas. Mark, corrupción. Bueno, corrupción, eso es palabra frecuente, digamos, en Argentina. Ya estamos en niveles alevosos. No sé si ustedes se están al tanto, pero en Argentina se encontró en el baño de una ministra una valija con casi 100 mil dólares. Han encontrado valijas de dinero volando de Venezuela, Argentina. Tenemos un expresidente multimillonario con hoteles siete estrellas. Hay cosas que, y ahí yo coincido con Francisco, si los hombres fuésemos ángeles, no necesitaríamos justicia ni política, nadie que los controle. Pero no lo son. Hay, hace falta transparencia, justicia, rendir cuentas, ser a veces claro, duro. Pero hay, en Argentina, para darles un ejemplo, en el Congreso de la Nación, que el Congreso supuestamente es el que controla el presupuesto nacional, hay una biblioteca. En esa biblioteca están anotados como que trabajarán 1.100 personas. ¿Sí? Dentro de la biblioteca. Como nuestros desaparecidos que están apareciendo por todos lados ahora, ¿sí? Sí, y no entrarían más de 20 personas o 50 personas, sí, se aprieta mucho. Entonces, si el Congreso Nacional, que es el que debe estar controlando el gasto público, ahí mismo ya hay cantidad de personas que están anotadas como que trabajaran y no van, y ni siquiera entrarían, se vendría abajo el edificio. Eso muestra que si no hay transparencia, no hay claridad, no hay justicia, no se rinden cuentas. Providas y mecanismos, sí. Yo leía hoy, interesantemente, pensando en ustedes, porque a mí me interesa la persona que está detrás de las palabras y me interesa su formación. Yo leía algo que nunca había escuchado antes, pero que me dejó helado, que Stalin, efectivamente, en su juventud, fue un cristiano como ustedes, que se metió en misiones, pero que leyó un libro, efectivamente, el libro de Darwin, de la evolución de las especies y que con eso empezó a dudar de su fe y incluso que después de eso se transformó en pandillero y empezó a ir exactamente lo opuesto. Y Stalin, por ese momento, tropezó y rechazó totalmente las convicciones cristianas y se transformó en quien hoy conocemos fue un dictador y asesino en masa, efectivamente. Hoy la historia lo ve así. Ahora, mi interés entre ustedes es lo siguiente. En su formación, ¿quiénes destacarían que han sido políticos, quizás en todo el mundo, que les han inspirado y que son ejemplos de políticos que hoy, podríamos decir, hacen falta o sus pares, sus equivalentes en el día de hoy? Francisco. Martin Luther King, yo diría que es un gran defensor de los derechos civiles y uno podrá cuestionarse si era o no declaradamente un creyente o un cristiano, pero más allá de eso es la persistencia. Yo creo que en definitiva hay muchas personas que no tienen la oportunidad de conocer a Cristo, pero que en definitiva cuando tienen una vida consecuente, una vida que tiende al bien común, uno puede reconocerlos claramente como modelo. Ok. Voy a dejarle a Marco un momento para el que piense, porque hay una encuesta donde el público responde esto. Así que veamos qué piensan acá en Chile, de quiénes serían políticos destacados y después tú puedes responder quién te formó a ti. Por divertido el lago peor, ¿no? En este momento no, no veo a ninguno, no veo a ninguno, estoy desilusionada de ellos. Hasta el momento ninguno, pero como que le quiere seguir el señor Piñera. Pienso que Ricardo Lago. La verdad que un nombre en particular no, pero un partido político sí. Yo creo que por lo que veo, Nelson Ávila, porque siempre es un cuento que dice las cosas. Le creo a él. De Ramón Faría yo no encuentro claro. No conozco a ninguno, en realidad. Me parece que hoy en día no hay ninguno. Mira, no sé si es consecuente a sus valores y principios, pero creo mucho en Lavín y creo mucho en Piñera. Dudo, dudo en este momento, pero tiene que haber alguno que no me acuerdo. Para mí, no sé, Sebastián Piñera me gusta como político, como está planteando su gobierno que quiere tener. Me gusta Sebastián Piñera. No sé, me da la sensación, gente como más joven, no sé, la Carolina Tová, pero no la cacho mucho. Y me parece que Enrique está como proponiendo cosas. ¿Cómo se llama? ¿Miguel Enrique? El hijo de Miguel Enrique. Marco Enrique. Un poco vago, ¿no es cierto, Mark? ¿Quién te ha influido más en tu vida, en tu formación? Bueno, hay tres personas, podemos destacar, pero una a nivel internacional, por su fe, es William Wilberforce, que fue un miembro del Parlamento inglés, que fue uno de los grandes luchadores contra el tráfico de esclavos y después contra la esclavitud en Inglaterra. Lo considero el más grande reformador social casi de la historia. Por lo que ha hecho, ha defendido con tenacidad, con corajes, ha durado más de 40 años en la lucha en contra de la injusticia social y creo que ha transmitido los valores cristianos de una forma muy práctica y ha transformado el Reino Unido y con eso ha cambiado mucho lo que es el mundo. Esa es una persona, después el segundo es Nelson Mandela, hay aprendido mucho en Sudáfrica, un hombre que después de una terrible opresión ha llevado a un país a la paz, a cierta prosperidad, por más que le falta mucho, ha hecho un cambio radical de una forma pacífica. Y el tercero no es un político que se define cristiano, pero sí defiende valores cristianos, que es Juan Bautista Alberti, que fue la persona que soñó Argentina, que vio a una Argentina empobrecida en los 1800. Es más, él se vino a escribir acá a Chile porque estaba en exilio, porque lo persiguió el dictador de ese momento. Y él soñó y planificó una Argentina que pasó a ser potencia mundial. Y él pudo bajar, planear a largo plazo, y fue lo que llevó a Argentina a ser un gran país en su momento. Fíjate que caminando, camino acá hoy, pasé la calle que se llama Faustino Sarmiento, que al leer la historia argentina me llamó siempre... Él nunca fue un político, fue un gran educador, o se metió en política. No, fue presidente. Bueno, llegó a ser presidente. Bueno, mira mi violencia, pero él me pareció siempre un hombre también movido como ustedes, de sus convicciones cristianas, y que influyó enormemente en su país. Amigos, es impresionante cómo pasa el tiempo. Tengo una última preguntita para ambos, ¿no es cierto? Jesús fue político. ¿Cómo haría política Jesús hoy día? Buena pregunta. Yo creo que fue un gran, primero, un gran reformador social, visto de la perspectiva laica, y desde estos tiempos.